Jason Moran está considerado como uno de los músicos más innovadores del panorama del jazz en Estados Unidos. Y esta exposición es una oda al género con un conjunto de obras de arte con las que celebra y preserva las particularidades del artista y que acoge el Museo Whitney de Nueva York. Escenarios que recrean algunos de los locales de jazz más emblemáticos de la Gran Manzana, diseños en papel y carbón que plasman la improvisación que caracteriza a esta música, piezas audiovisuales o esculturas hechas con partituras de piano pueden verse en la muestra. Destacan las recreaciones de clubes como el Savoy Ballroom o el Treduches. Moran, pianista y compositor nacido en Texas, sostiene que su intención de plasmar estos espacios responde a la frecuencia con la que se destruyen en Nueva York lugares emblemáticos que se deberían conservar. Además de su música, este director artístico de jazz en el prestigioso Kennedy Center de Washington muestra al público su capacidad de plasmar su pasión por el jazz en esculturas y obras de papel. Moran utiliza largas porciones de papel a las que aplica carboncillo o pigmentos en polvo y que coloca encima de las teclas de un piano. Luego toca sobre ellas una pieza musical, lo que desemboca en un castigado y arrugado lienzo que refleja la energía con la que el músico interpreta sus canciones.